¿Qué es la actividad en la que pudieran participar personas de distinto tipo? Por un lado, personas que están integradas en los servicios de salud mental de Palma y por otro lado, tanto usuarios de esos servicios como profesionales sociosanitarios que trabajen allí como personas que son usuarias del museo de manera habitual sin tener esa característica y queríamos que fuera una experiencia de acercamiento al arte. Como el centro de mi interés es lo audiovisual, planteamos hacer una imitación de una de las películas de los Straub que se titula Una visita al luz y que en realidad no... Bueno, es una película desde mi punto de vista francamente interesante en la que ellos hacen una aproximación a la obra, a ciertas obras del Louvre a través de la figura de Cézanne. Nosotros, bueno, simplemente copiamos o imitamos de esa película la forma de acercarse a los cuadros directa, sin ningún tipo de intermediación, digamos, directamente el encuadre del cuadro y una voz que habla de él. Y, bueno, nosotros lo hacemos de una manera muy distinta. Lo que planteamos es, digamos, durante una primera semana un acercamiento que hizo el Departamento de Educación contándonos a todos los que estábamos allí un poco qué obras había en aquel momento en la exposición del museo y qué eran obras de la colección y, bueno, pues intentando, por un lado, encontrar una manera de relación directa de las personas con esas obras. A partir de esa primera semana cada uno de los participantes en los que estaban incluidos los propios profesionales de salud mental elegieron un par de obras para poder pensar sobre ellas. Y yo lo único que hice fue, digamos, pues, por un lado, retratar las obras y, por otro lado, hacer ese retrato sonoro de la intervención que cada uno de los participantes hacía colocándose frente al cuadro. A veces incluso utilizando, digamos, el elevador del museo para poder estar a la altura de los cuadros que estaban altos. En fin, yo creo que, sobre todo, lo que se consiguió es que cada uno de los que estábamos allí tuviera un cierto grado de intimidad en su relación con las obras del museo. O sea, que pudieran, digamos, sentirse cómodos. Y lo que hemos visto al final en el resultado de esto, que es un vídeo de 50 minutos que imita, como digo, esta película de los Strauss, es que todos tenían algo que decir o todos tenían algo que pensar o todos teníamos algo que pensar a propósito de las obras que había expuestas. Creo que eso ha sido un poco lo más interesante de la experiencia. Y también ver que no es necesaria una, digamos, competencia académica en relación con el arte para poder establecer un discurso que sea suficientemente interesante. Porque muchas veces de personas que por la juventud o por, en fin, por el tipo de experiencia cultural que han tenido no tenían ese aporte, digamos, académico y, sin embargo, veías que, o vemos, ¿no?, que han podido pensar de una manera sofisticada, de una manera, digamos, intensa sobre las obras.